Sara Lucía Osorio Navarro de tan solo 14 años de edad logró el primer puesto en la categoría Teens en el concurso Addict to Dance de ballet realizado en Manizales. Este es un título que resalta su pasión por la danza y ella nos contó un poco más sobre este gran logro. Pues para mí fue muy muy bonita, bastante nivel, muchísimo nivel que había en la competencia. Pues la verdad yo no me esperaba el primer puesto y también quiero darle muchas gracias al maestro Rumen que fue mi entrenador y pues gracias a él fue prácticamente que ocupé el primer puesto. Pues para mí tiene muchísimo significado este triunfo se lo dedico a mi familia, también que voy representando a Ocaña y pues para mí fue algo muy muy lindo. La menor quien practica ballet desde los 4 años de edad habló sobre su amor hacia esta disciplina e invitó a niños y jóvenes a realizar cualquier actividad que tenga que ver con el arte. A mí me gusta mucho expresar los sentimientos, expresar lo que yo siento, eso es una de las cosas que más me gusta del ballet. Yo quiero invitar a la juventud, a Ocañera a que participen en cualquier arte ya que no entren en la tradición, que no sean ladrones y que pues es algo que deben explorar, que esos ámbitos. Este es un logro importante no solo para Ocaña sino también para la escuela de ballet Trinidad Pacheco donde se ha formado la menor hace muchos años. Bueno, de verdad que es muy significativo ya que esto es uno de los grandes eventos nacionales donde se congregan las mejores escuelas de Colombia en estas categorías, en categoría TEAM que fue la que nosotros estuvimos participando con Sara y tres niñas más, que llevamos un proceso a conciencia y un proceso donde queremos que estos jóvenes y que Ocaña y que el Departamento Norte de Santander sea visible a través de estas expresiones artísticas. Realmente es muy importante que niños y jóvenes se formen en disciplinas artísticas para fortalecer el amor por la cultura y el arte. ¡Suscríbete al canal!